El balance que hemos hecho durante el año 2014, pensamos que es positivo. En realidad, como yo ya lo he dicho, no es el balance, no lo tenemos que hacer nosotros, sino los vecinos. Ha sido positivo, hemos trabajado bien, se ha trabajado a conciencia. Si bien los delitos siempre están presentes, porque en alguna parte del mes, algunos que otros delitos hemos tenido, pero sí, se ha trabajado bien. Hemos puesto lo mejor de la comisaría para que se ha cambiado las cosas. Y bueno, inclusive se siguen trabajando, hay investigaciones que están en vigencia, se sigue trabajando con la fiscalía. Y bueno, yo creo que sí que ha sido positivo. Y bueno, esperemos que este 2015 sea mejor que el año que pasó. Y bueno, tenemos proyectos, queremos jerarquizar la comisaría para que, bueno, tener un gabinete criminalístico, para que, bueno, en caso de que haya algún hecho, nosotros, la misma comisaría pueda intervenir, y como así también en las zonas aledañas. Así que, bueno, tratamos siempre de jerarquizar la comisaría y que, digamos, que esto se avance, que no quede simplemente en una prevención. Nosotros acá, en paso, no tenemos investigaciones, pero bueno, se está preparando el personal de suboficiales y oficiales para que, bueno, para que, de hecho, que ocurra, se investigue, como se viene trabajando. Creo que se siguen los lineamientos, junto a Pablo López, el segundo jefe, se están siguiendo los lineamientos que hemos seguido desde un primer momento. Así que, bien, yo creo que todavía hay cosas que resolver. Hay causas y casos que todavía se están trabajando, y yo creo que es positivo. Y, bueno, desde ya aprovecho para agradecerle a la gente que colaboró con nosotros, llamando a la comisaría, preocupándose y, ¿cómo es?, y tratando de que las cosas salgan bien. Leí en alguna nota que usted ha hecho con otros medios que usted también llama a la solidaridad de la comunidad, digamos, como para que ayuden. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Se refiere, básicamente, a la información. Nosotros lo que pregonamos es en que la gente colabore con nosotros llamando a la comisaría. Si hay algún auto raro, gente sospechosa, como yo ya lo dije, en alguna nota, llegar al delito cero es bastante difícil. Más va a ser el vaso que una ciudad de paso, entra mucha gente que no es de acá. Y, bueno, para eso tenemos la colaboración del municipio, que está, bueno, está, en cualquier momento está por salir el tema de las cámaras, los accesos. Y, bueno, que eso lo celebramos en la comisaría porque la verdad que la tecnología en seguridad es fundamental. Y, bueno, tratamos, tratamos que, bueno, que, y esperamos que en cualquier momento salga eso. Entonces, es una herramienta más de trabajo. En lo que tu pregunta se refiere, nosotros decimos que la colaboración de la gente en el sentido estrictamente de información. Muchos casos que se han resuelto es por un llamado de la gente o porque alguien vio algo o escuchó y hemos tenido gente que ha salido de testigos sin ningún problema, aparte sabiendo que no tienen que viajar porque el fiscal viene acá, también es importante. En la mayoría de las casas, en otros no. Pero, bueno, es una forma de comprometerse con el vecino porque a uno le puede pasar a cualquiera las cosas. Entonces, bueno, la gente ha colaborado, la verdad que muy bien con nosotros y eso es un, es algo bueno y por eso yo aprovechaba para agradecerle a la gente que ha colaborado con nosotros durante el 2014 colaborando de esa forma. Balance positivo del 2014, expectativas para el 2015. Ahora, la pregunta que le quería hacer es, por ahí de lo que se habla mucho, es del tema de la delincuencia de estos niños, de estos pre-adolescentes que todos sabemos quiénes son pero no se puede decir, ¿cómo es el tema? ¿El niño roba o alguien lo denuncia? ¿Ustedes lo atrapan? Cuéntenme cómo son los pasos a seguir con un menor que delinque. Bueno, nosotros, o sea, hay formas de, nosotros la comisaría trabaja con el código penal, o sea, con delitos. Hay formas de detener a una persona en fragancia o por una denuncia. Digamos, una de las formas de detener a una persona es en fragancia delito, como dije recién, y otra forma es por una denuncia. Un sumario que se hace prevencional acá en la comisaría y en todas las comisarías del departamento es igual que de un mayor. Lo que cambia es que como son menores se lo entregan a los padres. Nosotros lo que hacemos en forma inmediata es dar la intervención a la coordinadora de la niñez de Cago Acero, a Chabela Núñez, que bueno, que ella es el nexo entre nosotros, el juzgado y el Comnaf. Entonces, siempre acudimos a ella en forma inmediata. Digamos, es una garantía para nosotros de que salga bien el procedimiento y que salgan bien las cosas como tienen que hacer. ¿Es como un control, un contralor de ustedes de que no se rompa ninguna ley, digamos, algo así? No, no es un control o un contralor. Es un, digamos, es un respaldo para nosotros. Que ella esté presente en situaciones donde hay menores involucrados, para nosotros es una garantía, digamos, de que las cosas van a salir bien. Digamos, aparte, por ejemplo, en distintos departamentos hay comisarías del menor. Bueno, acá en Basso del Basso no hay comisarías del menor. Entonces, digamos, en cierta forma ella es parte, digamos, es parte también de ese trabajo que hace la policía. También ella tiene como un poder de policía que también nosotros lo tenemos. O sea, de esa forma, o sea, resumiendo, un expediente prevencional en relación a un menor es lo mismo que un mayor. Simplemente que, bueno, que el expediente va al juego de menores y se le da la libertad a los menores entregándoselo a sus progenitores. O sea, al niño delinque, ustedes lo atrapan. ¿Y cuánto tiempo está acá en la comisaría hasta que vienen sus papás y lo retiran, digamos? Y no, hay un protocolo a seguir. No puede estar muchas horas en la comisaría. Digamos, es por su bienestar y aparte, o sea, en la comisaría no lo podemos tener, no es un lugar para tener un menor. Entonces, o sea, lo que se hace es que se lo entrega de forma inmediata a los papás, se lo lleva al médico, como también como se hace con una persona mayor, se lo lleva al médico, al hospital por lo general acá, y bueno, después sí se lo entrega a los papás. Por ahí lo que se pregunta la gente, o lo que nos preguntamos todos, es, ¿cuál sería la manera o qué forma de contención hay? Ya que ustedes no pueden hacer nada como policía, porque son menores, y no hay una comisaría del menor, y no hay nada que hacer con estos niños. ¿Qué se puede hacer? Y mirá, esa es una pregunta que te la tenía que responder el Comnaf, digamos. Yo no creo que yo no, ni tampoco Chabela Núñez. Digamos, nosotros somos, en definitiva, auxiliares de ellos. Entonces, digamos, no, la verdad que no te podría contestar esa pregunta que vos me hacés. Digamos, también, como yo dije en otras entrevistas, parte de la familia también. Los menores vienen de una familia, digamos, y bueno, creo que parte de ahí la base de poder tener sus causas y sus consecuencias de la crianza o también de lo que ellos eligen. Digamos, creo que es mi punto de vista, no sé si está bien o está mal. No, claro, pero estamos justamente hablando de menores que tienen de familias completamente disfuncionales, donde no hay ni control ni nada, y por eso, digamos, como hablábamos fuera de cámara, que todos más o menos sabemos que los niños delincuentes son como víctimas de sus circunstancias, de sus familias, de que no los cuidan o qué sé yo. Pero bueno, por ahí yo pensaba que había algo que hacer, que podría haber alguna cosa que hacer. Sí, obviamente que hay formas y herramientas, pero esas herramientas, nosotros de la comisaría, ni tampoco la coordinadora de la niñez y la mujer, de la cambaso de eso, tampoco las tiene, digamos, son, digamos, hay gente que es específica para esos temas, psicólogos y demás. Bueno, nosotros por eso en la comisaría no tenemos ni un gabinete ni de nada que pueda... En definitiva, el trabajo también de Chabela también es importantísimo, porque, bueno, que ella también trata de solucionar algunos aspectos de los problemas de esto, pero bueno, por ahí hay casos que son extremos ya que no se puede llegar por una cuestión de que no se puede. Y bueno, nosotros, como yo te dije, nosotros acá lo que hacemos somos auxiliares y tratamos de, bueno, de que las cosas salgan bien y de que los menores tampoco corran riesgo porque ellos tampoco pueden salir, o sea, pueden salir dañados o lastimados por un hecho tampoco, o sea, es una situación muy compleja. Una situación delicada y complicada. Entonces, habría herramientas, pero nosotros acá justamente más elevadas no las tenemos, como sería un psicólogo o un gabinete o cosas así. Yo me estoy refiriendo a herramientas más allá de eso, yo le digo que eso lo maneja el Comnaf, no lo maneja ni Chabela Núñez ni nosotros. Yo sé que la coordinadora de la INES tiene, hay un gabinete que trabaja en ese tema, pero por ahí yo te digo, hay veces que, bueno, que llega hasta cierto punto, pero después ya no pueden seguir por una cuestión de, como yo te digo, de situación extrema que ya no da para eso. Sí, como en todas las cosas son decisiones también personales, ¿no es cierto? Tus circunstancias son una cosa y lo que vos elegís no necesariamente tiene que ser tu circunstancia. Subcomisario. Muchísimas gracias por la entrevista. No, por favor, y bueno, desde ya muchas gracias por visitarnos y bueno, le pido a la gente que siga colaborando de la misma forma y bueno, esperemos que este 2015 sea mejor que el año que pasó.